La bomba, ay que rica, eh, eh, eh Me sube el ritmo por los pies, por los pies Te traigo esta tuya para que se levante Esta tuya para que se levante Esta tuya está caliente, esta tuya hasta que arde ¡Yeah! ¡Huepa! ¿Quién la que hay, Cori? Bienvenidos A yo no sé qué está pasando Un episodio de Cocinando con Janji Y pues hoy quería como que recordar las memorias de navideñas ¿Pinas también quiere? Recordarnos de las memorias mías de navidad en Puerto Rico Que son las memorias más ricas de mi corazón Y en lo que bochinchamos, este Quiero hacer una de mis recetas favoritas De mis postres favoritos de Puerto Rico En el tiempo navideño ¡Templeque, templeque! Estas maracas están bien fun, ¿saben? Mira, la realidad es que cuando yo vivía en Puerto Rico Yo no cocinaba tantas recetas boricuas Ni puertorriqueñas, ni nada Pero cuando me mudé para Nueva York Como que el antojo de comer comida criolla Me dio como que un... Yo quiero probar recetas portorriqueñas También tengo un vinito Porque, hello, no se puede cocinar sin un vinito Yo encontré esta receta Que se llama Templeque Puerto Rican Coconut Pudding Y esa es la receta que yo siempre, siempre he seguido O sea, le pongo el link abajo Si les gusta este video, please Denle un like y compartan este video Porque el corillo aquí está fuerte Y quiero saber ¿Cuál es tu memoria favorita de Puerto Rico en el tiempo navideño? Para mí, siempre ha sido Parties de familia Familia mía no Porque mi familia es china Y obviamente no somos como que mega... Christmassy Yo espero que mis papás no estén viendo este video Porque I'm exposing myself Una vez, tenía un jebo en Puerto Rico Y él me llevó para la casa de... You know Su familia Y te juro Que cuando tú apareces así Hacia de acá Y tú entras A una casa de un puertorriqueño Como que todo para Como que el tiempo para Todo se friza La música para El mundo te mira Como que... Ahí entrando Yo entrando Y yo que... ¡Hi! Era un poco incómodo Pero a la misma vez Este... Ya yo estaba acostumbrada You know Y siempre Si tengo un panita Ahí como que en el party O algo así Siempre dicen ¡Eh! Llegó la china! Lo más y lo más Que a mí Me ha fascinado De los parties navideños O los gatherings Ese sentimiento de familia De amor De cariño Que mira Que yo he ido a Tú sabes Compartir navidades Con mis amistades Con la familia De mis amistades Me da una bienvenida Súper abierta Que me dice Mira Annie Me decían Annie en Puerto Rico Annie ¿Qué quieres comer? Mira tengo polio aquí Y siempre la comida Dios mío Mira mira Ven para acá Ven 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 Toma Toma una cerveza Y aquí tomo un plato Con arroz con gandula Y pernil O sea Eso es lo primero Que pasa Cuando tú entras A una casa Puerto riqueña En navidad Y por eso yo creo Que siempre que La gente viene a mi casa Yo siempre le doy un trago Le ofrezco un trago O comida Eso ha sido Como que una parte de mí Que It's forever there Aquí decora Tú sabes Mira disculpen La cocina Está muy dolorosa Porque No me dio la gana Limpiar 20 de 20 Mi gente Eso es lo que está pasando ahora Mira lo que encontré Lo voy a agarrar con un bebé Porque esto es mi bebé Mi gente Este chocolate Es mi chocolate Favorito Esto me trae tantos Y tantos recuerdos De Puerto Rico Porque cuando yo era Chamaquita Cuando mi papá Y mi tío Me estaban enseñando A guiar Siempre Entrábamos al parking De Econo O de Este ¿Cuál es el otro Supermercado? Ya no se me olvidó el nombre Porque lo tengo aquí Y no me sale ¿Cuál es el otro Supermercado? Yo digo No me pasa eso Pues cuando Me estaban enseñando A guiar Siempre íbamos Para el Supermercado Y comprábamos chocolate Bueno Mayoriamente mi tío Porque le gustaba el chocolate Y a mi también Y pues siempre Comprábamos Un paquetón De kindle Y del tronqui Y nos sentábamos Ahí a comer chocolate Y él me enseñaba a guiar Así fue que yo Aprendí A guiar Con un kindle En la mano Mira este maldito teléfono Desde que me corté la pollina No sabe quién soy Una copa de azúcar Aunque voy a verlo Improvisado Dale Voy a abrir las latas Voy a poner Las Latas Cocos En el Calderón Así que se llama The pot Cuéntenme ¿Qué van a hacer ustedes Estas navidades? Espero Que ustedes No estén haciendo Party Porque yo sé Cómo son ustedes Los boricos ¿Ok? Que si hay una excusa Para hacer party Hay un party Pero por favor Mi gente Por favor Por favor Sean responsables Sean inteligentes Por favor Aquí vamos La última lata De leche de coco Mira Díganme si les gustan Estos Cooking Y chatting Videos Como que Hablando y cocinando O hablando y haciendo Mierda No sé Yo me siento Como que si estoy Con un panita Y estamos Hangeando Cocinando Haciendo cosas Anyway Voy a poner Como Media taza Una taza Este voy a reservar Como una Puedes ver Lo que está pasando Aquí Como una taza De leche de coco Aquí Porque aquí Yo voy a poner La harina De maíz Corn starch Necesitamos esto Voy a prender el fuego Como Un medium Mira tengo Como que fragmentos De la memoria Mía de Puerto Rico Como les conté Este En mi video anterior Que hello Corillo Gracias Por el apoyo Por el amor Que ustedes me dieron En ese video Ustedes se fueron De quicio En verdad Se votaron Con los comentarios Compartiendo tu experiencia Conmigo Y he He tenido Tantos nuevos suscriptores Después de ese video O sea que Gracias Hola Si son nuevos Anyways Ok Voy a Echarle el azúcar Tengo como Wow ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo está tan blanco? Tengo Como Casi una taza de azúcar Yo A mí siempre me Me gusta empezar Con menos azúcar Después lo pruebo Y si quiero más azúcar Pues Le echo más El whisky whis Hace tiempo que no me pongo Listo y rojo Y me siento bien rara Yo he estado en pijama No maquillaje Por casi 10 meses O sea que Poniéndome listo y rojo Es Está un poquito Como que dramático Para mí Una banda reggaetonera Con esto Voy a dar un whisky whisk Para que El azúcar Se derrita Como así De sal El sal le da como que Un contraste Tú sabes Tres cuartos de una taza De harina de maíz Tres cuartos de una taza Y en vez de ponerlo En el calderón caliente Porque si tú echas Esta harina de maíz En el hot coconut milk Se va a poner Como que pelotitas So por eso Yo reservé Una taza de leche de coco Aquí Porque se derrite Mejor el polvo En algo frío So Lo voy a echar Lo voy a echar aquí Y lo voy a mezclar Ahora Ahora antes de que esto Se haga Boiling Se hierva Ok Antes de que la leche Se hierva Vamos a echar esto Claramente Vamos a menearlo Y yo A mí me gusta hacerlo Como que poquito a poquito Y Lo meneamos En lo que esto Se hierve Alguien me preguntó Si yo sé bailar Salsa y merengue Y mira Pues te digo Sí Cuando yo vivía Puerto Rico Yo no sé por qué Pero a mí no me gustaba La salsa Ni el merengue Ni nada de eso Yo era puro reggaetón Yo era puro Tra-tra Pero Cuando me mudé Para Nueva York Como que Ahí fue que empecé Como que a apreciar La salsa Y el merengue Iba para las discotecas Y ponía como que Mucha salsa y merengue Y como que empecé A aprender A bailar salsa y merengue Aquí en Nueva York Y en verdad que Yo creo que Si tú eres una persona Que se crió en Puerto Rico O en un país latino Bailar salsa y merengue Y bachata Y todo eso Es como que Super natural Es como que Como que te sale Tiene la música Y tú como que Ey 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 Esto parece Una mezcla de brujas Pero no lo ves Te lo juro que es mejor Para mí está bien No le voy a echar más azúcar Voy a Ok Espera Ay Que rico Estoy loca por comerme esto Ok Ahí estamos Oh no Verdad que no sé Si esto va a salir de aquí Me acabo de dar cuenta Que yo no sé Si cuando yo le haga Un flip a esto El temble que va a salir completo Pero vamos a Lo voy a dejar que se Se enfríe un poquito Aquí en la mesa Y después lo voy a poner a la nevera Hasta que se ponga duro Y después Lo probamos hoy Later por la noche En lo que Eso Se Enfría Y se endurece Me voy a comer esto Que es Lo que sobró En el En el calderón Wow Creo que El temble que Está Ready Y tengo aquí Mi Quiero Ok Aquí tengo A mi hermanita A Ashley Ustedes la vieron Cuando hicimos El Burger King Estúpida Cállate Estoy haciendo un video Aquí Voy a hacerle Un temble que Temble que Canena Can I help you The moment of truth Están ready Vamos Y un poquito De canela Ay que Rico Dios mío Tenble que Eso Un temble que Dios mío Aquí está Wow Wow That's some good quality Wow Ok Nena Bájate Coño Peanuts Sit your ass down Girl Que piensa Está creamy Cremoso Rico Te recuerda De Puerto Rico Tú lo probaste En Puerto Rico No Sí Quiero más ¿Cómo es esto? Ok Pero eso es para Poster ahorita Tenemos que cenar Para ti Y eso para mí Ok De 1 a 5 ¿Qué le da? 4.5 4.5 ¿Qué? ¿Quieres 5? Mira Voy a tomar Creo que es bastante bueno No sé No es 5 5 5 Muy bien Muy bien Estoy loca Por comerme Otro canto ahorita Pero voy a esperar Después de la cena Gracias Gracias Bueno Corillo Gracias por Hackear conmigo Hoy Espero que pasen Una navidad Súper linda Que los quiero Mucho Y los veré En el próximo video Diana You're ruining my video Oh my god Like Can you not No gracias No quiero jugar Estoy en pilla En pilla Porque me da la gana 2020 Que esos maones No sé En verdad Mulato Saca tu triqueña Pa' que bailes Bomba Bomba Por tu riqueña Bomba